Espera, el teléfono va a sonar, ve directo al bar. Buenas noches, un martini por favor. El objetivo está en el spa, necesitas una cortada, estás resguardado, el código de acceso siempre está con él, es muy sentimental, no será difícil. Tienes 10 segundos, salí. Buenas noches, ¿tienes la reservación? Alejandro Palacio. Correcto, bienvenido a Casden. Misión cumplida. Harías todo por estar aquí.